Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Las plantas, como todos los seres vivos, para poder vivir, tienen que cumplir las funciones vitales. La nutrición, la relación y la reproducción. Hoy, vamos a conocer la reproducción sexual de las plantas. Las plantas tienen dos maneras de reproducirse muy diferentes. Pueden tener reproducción sexual o reproducción asexual. Hoy, vamos a conocer la primera de ellas. La reproducción sexual ocurre en las flores de las plantas, cuando se unen una célula sexual masculina con una célula sexual femenina. Cuando pasa el tiempo, esta unión de células produce una semilla de la que saldrá una nueva planta. Para conocer mejor la reproducción sexual de las plantas, es necesario conocer las distintas partes de una flor y qué funciones realiza cada una de ellas en la reproducción. ¿Queréis aprender muchas más cosas sobre la reproducción sexual de las plantas? ¿Queréis conocer las partes de una flor y saber qué son los estambres y el pistilo? ¿Queréis descubrir el proceso de polinización? ¿Y cómo se forma un fruto? ¿Queréis saber la importancia que tienen los animales y las plantas en el equilibrio de la vida? ¿Sí? Pues, haz clic en este enlace y podrás ver el vídeo completo de la reproducción sexual de las plantas. Seguro que sacas una nota excelente en tu examen. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo de Happy Learning TV. ¡Gracias!